Crublan me llevó a hacer este vino El buscar un escumoso de cartuchada de larga crianza Buscar esta parte de panadería Esta parte que nos lleva más al champán El vino este es un estilo de mucha acidez Más untuoso, más mantecoso en boca Es una parcela preciosa de 20 años de edad Pero solo con rendimientos de un kilo y medio por cepa Con suelo calcáreo, orientación sud Le da al sol todo el día Pero tener unos rendimientos tan bajos Nos permite hacer un cartuchada con más tensión Y esto mucha paciencia y 0,2 ash también